Le vamos a ver por dónde se rellenó. No se ve las costuras. No se va a ver. Súper, súper lindo. Eso es lo mágico. Es importante donde vamos a colocar la agujita. Esos sí son los truquitos. Donde vamos a colocar la agujita. Ahí la estamos mirando, pero está torcida. Entonces, ¿qué es importante? Soportar el muñequito y con nuestros dedos, en este caso, tres dedos. Vamos a tomar la medida. Vamos por el otro lado, tres dedos, si nos estaba haciendo falta. O si no, sencillamente tomamos el metro para que nos quede de verdad bien elaborado el muñequito. Un más exacto. Tres dedos y tres dedos y ahí nos va a quedar. Ahora sí vamos a colocar la piernecita. También tenemos que tener en cuenta dónde la medida que vamos a tomar aquí de la piernecita. Con los dedos, sencillamente. Del momento de la costura, donde está la costura, hasta donde coloqué, donde salió la agujita, también tiene tres centímetros. Tres dedos, perdón. ¿Para qué? Para hacerlo del otro lado lo mismo. Para que el muñequito nos quede bien ensamblado. Sí, es para nuestros nietos, para nuestros amigos, lo que sea, pero que esté bien ensambladito. Tres deditos de acá, de la costura hacia acá. Ahora, metemos estas agujas ideales, estas agujas grandes para ese trabajo. Recuerden que esas agujas también las puede conseguir en la nave country, ¿no? Tenemos como tres tipos de agujas, unas que son así gigantes, para todo lo que son las cabezas, los ojitos y la unión de las piernas, pero también hay unas más pequeñitas. Estás aprendiendo hoy a hacer muñeco, ¿no, Andrés? Pues no, yo sé hacer muñequitos, pero la verdad hace rato no hacía muñequitos, como estaba tan concentrado con los cursos ahorita y todos los trabajos. ¿Pero sabía esos truquitos o no? Sí, claro, la puntada invisible, la famosa puntada mágica de mi mamá, como coloca los ojos, que coloca el ojo y hace como dos nuditos y tira. No importa. Algo así, algo así. Los hombres también aprenden a hacer muchas cositas, muñecos. Claro, yo tengo muchos señores allá que van a pintar conmigo, van a aprender a pintar óleo, técnicas de pinceladas. Y también hemos tenido varios hombres que hacen los cursos de muñecos. Les encanta ir a hacer muñequitos. Mira, este es un muñequito que se puede colocar además las piernas para donde uno quiera. En este caso la estoy colocando para que el muñequito me quede sentadito. O lo puedo colocar de este costado, en este caso para colocarlo por lo menos en una cortina colgadita. O sea, de ambas partes del cuerpo se pueden colocar las piernesitas. O sea, que ese muñeco también puede servir para un cortinero. Esto lo será para cortinero. En este caso lo voy a hacer para sentadito, para colocarlo en una mesita para los niños, en fin. Pero va, depende también de la colocación de los bracitos y las piernesitas. O sea, depende de dónde coloque. Si lo colocamos de este lado, donde están mis manos, al cuerpo, me va a quedar como para colocarlo en una cortina. Me quede cortadito. Pero como le coloqué las piernesitas de este lado así, me va a quedar para que pueda quedar sentadito. O me explico. Si yo coloco las piernas así, me queda como para colocarlo. Alguna cortinita que queda abrazando la cortinita que viene desde ese lado. Es correcto. Y si estoy colocando así es lo que quiero hacerlo hoy. Para que me quede sentadito para alguna habitación de algún bebé. Qué chévere. O sea, el mismo molde nos puede servir para cortinero, para sentarlo, para muchas cosas. Y también podemos cambiar las telas, ¿no? Podemos hacer este mismo guatico navideño. En vez de utilizar telas florales, así como tradicionales, se pueden utilizar telitas navideñas. Por favor, enhebrarme esa hojita. Listo. Con ese hilo que me le coloco. Vamos a buscar los ojitos también. Oye, por aquí. Para irle. Con mis ojitos. Organizando. Creo que estamos bien de tiempo, ¿no? Sí, claro. Vamos súper, súper bien de tiempo. Ya les respondo que veo que el celular está vibrando y vibrando y me están escribiendo. Vamos a colocarle un moñito de este tela. Bueno, mira, eso también es importante en estos peluches. Ya que tengo acá uno, le voy a indicar un truquito diferente. Se observan, este peluche está acá mal cortado. Entonces, este peluche que es largo, lo tenemos que aprender a cortar para que no nos quede así como está este. Trasquiladito, trasquiladito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siempre la tijera debe de ir bien acostadita. ¿Para qué? Aquí le estoy haciendo una formita. Esto no tiene molde. Para colocarle en la parte superior. Mira, acostadita la tijera. Ah, o sea, la metes por, digamos, este es el peluche y esta es la tela. La están metiendo por la parte superior de la telita con mucho cuidadito y cortando para no maltratar el peluche. Y para que quede así, larguito, que no quede trasquilada. En cambio, acá nos observamos y sí estaba cortadito, o sea, se daña el material, que es muy lindo. Aquí lo que estoy haciendo es un adorno como el copetico de la gatita. Miren, aquí está el copetico. Si nos queda grande, ya lo arreglamos, después de que lo cogemos con los ojitos. Miren la mesa. Bueno, continuamos acá colocando los bracitos. Gracias. Sí, señora. Muy buenos días, señora Elisa. ¿Cómo está? Qué bello diseño. Está linda. Muchísimas gracias. Y todos los que le vamos a traer en esta semana y en estos próximos días. Igual, tomamos la medida del otro lado, los tres deditos. No necesariamente tienen que ser tres deditos. Lo importante es que nos quede de igual el bracito. Lo mismo que hicimos con los bracitos, con las piernas, estamos haciendo con los bracitos. Es importante que los bracitos nos queden así, de esta forma, para poderlos mover. Cuando lo hacemos cosiditos al cuerpo, no nos podemos estar moviendo. Entonces, es interesante. Llama más la atención los bracitos que se puedan mover hacia arriba o hacia abajo o hacia el frente. Que son los bracitos más lindos, que solo quedan así todos rígidos, que se puedan mover, que puedan… Sí, que no queden rígidos. Y más cuando celebramos a nuestros hijos, nuestros nietos, los niños, que puedan jugar con ellos, que los puedan colocar, abrazar. Saludos de la señora Nelly. Muchas gracias, señora Nelly. Buenos días, genial proyecto. Felicitaciones. Está linda. Muchísimas gracias por seguirnos siempre, por estar ahí. Gracias. Y además que colocar los bracitos así es más rápido y además es muy práctico. Sí, súper práctico. Andrés, me regalas, por favor, para… Más hilito. Pero con hilo negro, por favor, vamos a colocarlo. Sí, bien, yo también ayudo, yo también ayudo para que vean… Es importante tener una persona… Poner un buen ayudante. Mira los bracitos, lo que les decía, pueden moverlos hacia arriba, hacia abajo. Y esto es un encanto para los niños. Entonces, miren cómo nos está quedando la gatita. Ya les dije, esta gatita la vamos a colocar como en una mesita auxiliar. Y en el cortinero ya les voy a dar la sorpresa cómo les quedaría como cortinero. Por aquí cortamos. Tenemos la naricita. ¿La conudita en la punta al final? Por favor. Miren que yo siempre veía a las señoras, cuando yo era muy niño, veía a las señoras que llegaban y hacían así… Y quedaba el nudito. Y yo duré con la duda, con la duda, siempre. O sea, cuando tuve como 17, 18 años que veía que mi mamá también hacía el mismo nudito. Y yo nunca logré aprenderlo, ¿no? Hasta después de muchos años me di cuenta que cogían el hilito, le daban una vueltica y hacían así. Súper fácil. Y yo duré con ese misterio de cómo hacían ese nudo. Yo, 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 uy, pero, magia. Hoy aprendí un nudo. Magia. Hoy estoy mirando muy temprano en YouTube, que les enseñan muchos truquitos. Uf, YouTube es una forma espectacular. La forma de hacer esos nuditos. Después les estaré enseñando. Chévere, chévere. Voy a practicarlos. Nuevas técnicas de nuditos. Vamos a trabajar la naricita y los ojitos. Los ojitos, mira, siempre es importante, así se tenga mucha experiencia. Marcarlos. De guiarnos con unos alfileres. Siempre, súper, súper importante. Los muñequitos, los muñequitos tenemos que trabajarlo mirándolo a él, cómo nos está quedando. Entonces, buscar medidas y ya les muestro. No tan separados. Buscamos medidas, nos ayudamos con los deditos. Mira, ahí nos van a quedar los ojitos perfectos. Mira cómo van a quedar los ojitos. Con toda la seguridad. Importante. Qué lindo. Y también hay que marcar la nariz y la boquita, ¿no? La boquita del gato es como una lineecita y una cosita así más de bonita. Era cómo va a quedar, Andrés. Chévere, chévere, chévere. Súper chévere. Mira la naricita, qué linda. Entonces, vamos a colocar el hundimiento. O limpiamos. Va la aguja hasta donde hemos colocado el alfiler, lo regresamos. Y vamos a la parte de atrás nuevamente. Y hacemos un nudito, damos profundidad al ojito. Bastante profundo. La que les decía, debemos de trabajar el muñeco mirándolos, frente a frente. Aquí porque les estaba mostrando, pero es interesante mirar que el muñequito nos mire. Claro, súper importante para mirar la cantidad de profundo. Porque a nosotros le quedamos un hundidito que el otro. Es correcto. Súper importante. A la misma altura, en la parte de atrás, tenemos que tener en cuenta todas esas cosas para que nos quede el muñeco de muy buena calidad. Entramos a la parte de adelante donde estábamos el alfiler, lo retiramos y hacemos lo mismo. Súper, súper lindo. Muy hermoso. En este caso, ¿por qué lo miramos? Para mirarle que los ojitos nos queden igual de profundos. Entonces, aquí nos están escribiendo. Ya está cogiendo la forma de la gatica. A mí estos muñequitos me apasionan. Esta es mi forma de vida. Necesitan nuevamente agujita. Claro que sí, señora. Muy buenos días, mil bendiciones. Qué hermoso proyecto. La señora Zenit de Santa Ana, Cruz de Girón. Muchas gracias, señora Zenit, por seguirnos. Aquí está la puntica. Le estoy pegando los ojitos, porque la aguja era muy grande para el orificio, por este huequito de este ojito. O si no, lo hubiéramos podido hacer directamente. En este caso, los pegamos. Y nos quedarían los ojitos. Los pueden observar que nos quedaron iguales. Ahora vamos a hacer… Yo le robo las tijeritas. No, que le cogí las tijeritas para… Y a veces me falla el nudo, a veces me falla el nudo, a pesar de que ya lo aprendí. Listo, ya. Gracias. Buenas tardes. Ya, ya. Te voy a dejar aquí un trabajito. Estoy en este momento, los moldes tenían que, decían, medias, que los cortamos en el programa pasado. Vamos a cortar las medias. Estas están lindas. Estas están lindas. Eso es lo que estamos haciendo. Les voy comentando. Les voy comentando. Todas estas imágenes son de cuartos de bebés. Todas las decoraciones que se pueden hacer. Ustedes se pueden trabajar infinidad de cuadros. Por ejemplo, hay una, si no estoy mal, que es de una pared decorada con todas las cositas en el fondo, súper linda, con la cuna, súper hermosas. También trabajamos todo eso. También hay otras donde vienen los nombres en crudo, sin pintar, súper hermosos. Y hay otras donde están pintados. Recuerden que nosotros también trabajamos todo lo que son cortes de madera. Todas las cosas que ustedes tengan por elaborar, por hacer el trabajo de sus hijos, pueden contar con nosotros. Que la señora embarazada, como que ya me llegó una señora, que ella quería pintar todo. Entonces, yo le fabriqué absolutamente todo, hasta un cuadrito de un globo, de un elefante súper lindo, el nombre de la bebé, el nombre del bebé. Y la señora los quería pintar. Incluso fue una clase, una asesoría conmigo. Le terminé de explicar las cositas y todo lo que le hacía falta de truquitos. Espero que le haya quedado muy lindo. Ella me prometió que me mandaba fotos. Andrés, yo me equivoqué con aguja. En este momento tenemos que utilizar esa otra aguja más pequeña. Una agujita más pequeñita. Pero bueno, ya lo logré hacer. Si te pido el favor, mientras tanto, le voy a colocar una media. Este me hace el otro ejercicio. ¿Cómo colocamos la media? Mira. Vamos a poner aquí a Andrés a muñequiar. Vaya teniendo experiencia, así ubicamos la media. Ubicamos la media, que todo nos quede las costuritas hacia adentro. O sea, se coloca la media. Ya les muestro. Bicamos la mitad. Y ahorita Andrés lo hace para que vea que todas las personas, si hacemos este mismo manejo, nos queda igual. Esos son los truquitos. Esta parte de la costura que nos quede guardadita. Entonces, Andrés, te queda para que por favor me coloque la siguiente media. Súper chévere, mira, ¿a cuál cámara podemos mostrarle? Ah, mira, así quedan enrolladitas las media citas. Ya yo voy a colocar la otra media citas. A ver que me quede igualita en esta tarea. La mía va a quedar más linda. Ay, se me va a afilar la cita. Mientras que Andrés nos coloca la media citas, vamos a ensamblar el pantaloncito. Pasaremos bien de tiempo, Andrés. El pantaloncito lo hacemos de la misma manera que hicimos, los mismos adornos, perdón, que el vestidito. Aquí estoy colocando la media citas y la vamos enrollando. Claro, yo también voy a hacer muñequitos. Cuando tenga mi casita, hago mis muñequitos. Yo también, yo sí soy de los que decoro mi casa y decoro mi cuarto y todas esas cosas. Siempre me encanta decorar. Yo mismo hago mis pinturas, mis cuadros. El moldecito del pantalón decía por dos veces. Lo abrimos, lo abrimos y vamos a coser desde la parte, donde les estoy mostrando, desde la parte superior hasta esta parte. Este sería el tiro. Por ahí lo vamos a coser. Ah, mira, me quedaron súper lindas. Sí, claro. Más bonita la mía. Sí, sí. Más bonita la mía. Claro, tienes el tiempo y todo, es importante. Esa es la que quería mirar si me podía seguir acompañando en el programa. Claro, yo voy a estar acompañándolas durante un buen ratito. Cada vez que me quede tiempito vengo a acompañarlas. Como ahorita tengo la jornada, las retreadas, las mañanas, las cinco de la mañana, se abre el almacén y los cursos y todas las cositas. Ya continúo haciéndola ya la carita. Es que mientras que usted colocaba las merguecitas, me vine acá para ganar tiempo. Estamos cosiendo el pantaloncito, la parte del tiro. Les vuelvo a recordar, no se les olvide, nuestros números son al 310-8698-323 y el 302-339-9867. Les recuerdo las direcciones. El taller donde yo tengo el tallercito, todo lo que es pintura, manualidad de cursos, es que en la carrera 23, número 109-20. El taller donde encuentro a mi mamá y a la profe Ruth, casi todo el día, más que todo en las tardes, porque las mañanas mi mamá está quitando el programa. Es carrera 24A, número 102-23. Allá está el taller y siempre está funcionando, hay maravilla. Ustedes llegan y ven la casa, unas rejas blancas y hermosas, un montón de plantas. Y ahí ven a la profe Ruth muñequeando con sus alumnas. Gracias, Andrés. Vamos a trabajar, eso sí, en este momento que necesito que me observen esto. Vamos a trabajar lo que es la parte de la naricita. Ah, mira, aquí lo vamos a… por si es para que me enfoquen aquí, la parte de la naricita, que es súper importante. Mucha gente se complica cómo hace la naricita de los gaticos. Estamos trabajando en puntada adelante y atrás, lo que hace la máquina. Adelante y atrás. Hacemos con unas cuatro puntaditas bajando en forma vertical. Vamos a comenzar, cogen la carita y cogen, colocan la aguja, salen, vuelven a colocar la aguja y vuelven a salir. Y así van haciendo la linecita. Andrés, te lo hago más del ladito. ¿Más del ladito? ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, te lo volteé un poquito en la carita. Eso aquí, mira. Entonces, la profe iba haciendo. Entonces, entraba la puntada, salía, volvía a subir, volvía atrás y volvía a bajar. Eso, Andrés. Ah, yo voy colocando. Se va a apuntar atrás. Muy bien, Andrés. Coloco atención. Yo sé que así va a ser mi competencia. Adelante y atrás, esa es la costurita. Lo mismo, marqué aquí, coloqué dos alfileres y ya les digo para qué. Hasta ahí me va a llegar lo que es la boquita. Y vamos a ir donde está el alfiler. En este caso, el grande, lo retiramos. Y lo mismo, con puntaditas. Adelante y atrás. Vamos a llegar hasta este, donde terminamos la parte vertical. Vamos a llegar hasta ahí. Adelante. Y atrás. Súper lindo. Esta ayuda, Andrés, fue genial. Ah, mira, yo le sostengo el muñeco. Yo vine acá a trabajar también. No va a perder tiempo, no crean. Adelante y atrás. Mira, qué bonito. Hace la puntada adelante y atrás. Lo que hace la máquina. Ustedes con toda la paciencia lo van a hacer en casa o en nuestro taller. Ya le está formando la… A veces acá por el tiempo no nos queda así como que, uh, está perfecto a la carrera. Sí, a veces nos suena la carrera. Uno cree, el problema dura una hora, uno cree que es mucho tiempo. Bueno, quizás nos pasa volando el tiempo. Pero por lo menos les queda la idea de cómo se hace. Vamos al otro alfiler. Ya llegamos al punto que les dije que es el vertical. Ahora vamos a ir con ese mismo, con ese mismo bonito hasta donde está el otro alfiler. Hasta el otro cachetico. O sea, lo que le estamos dando es lo de la boquita, el ancho de la boquita. Entonces, retiramos el alfiler y vamos a empezarlo a trabajar el otro lado hasta que nos llegue a punto centro. Ah, con la misma forma. De la misma forma. Qué lindo. Nos preguntan aquí, Jorgito, ¿dónde conseguimos? Recuerden que las agujas las consiguen. Sí, voy a botear un poquitico. Ay, creo que se me fue para otro lado. Lo boteé un poquitico porque es que por más que sea siempre se me dificulta, pero lo voy a hacer grandecito para que ustedes vean cómo queda la boquita. Quería que me quedara ya de una vez perfecto. Pues perfecto no, sino como ya terminada bien elaboradito, bien la boquita. Claro, aquí nos preguntan, Jorgito, ¿dónde conseguimos las agujas? Recuerden que las agujas las consiguen en Anamil Contri. Todos los tipos de agujas las tenemos, las grandes, las más pequeñitas, las únicas agujas que no tenemos son las de máquina. Eso sí, esas son las únicas que del resto todas las pueden conseguir con nosotros. Listo. Y vamos al punto inicial donde tenemos estos pelitos aquí. Y por terminar, ahí terminamos. Le hacemos un nudito, un pequeño nudito, cortamos. Nos salió la señora Diana Adriana. Hola, Andecito, un saludo en especial para ti, para la tallerista. Me fascina todo lo que están elaborando. Saludos a tu mami. Nos da una recomendación, lo de la cámara. Sí, señora, lo tenemos en cuenta. Es que a veces es complicado, digamos, uno se acostumbra, digamos, a coser así de frente. Es un poquito complicadito, pero lo tenemos en cuenta. Sí, señora, claro que sí. Aunque nos quede torcidita. Aunque nos quede torcidita, pero les explicamos, que ustedes vean las puntadas y cada una de las cositas. Ahí está Andrés, mira. Ahí está la muñequita ya terminadita. Esto es lo que les decía, la parte superior, mire que va uno adornando como uno lo quiera. Es importante que los pelitos estén bien cortaditos, o sea, la pelucha esté bien cortada, para que nos quede así. Nos saluda la señora Daisy de Girón. Muy buenos días, muy bonito proyecto. Muchísimas gracias, señora Daisy, siempre por tenernos en cuenta y por estar ahí pendiente de todos nuestros programas. Nos salió la señora Elisa. Señora Elisa, muy buenos días. Qué bello diseño, gracias, qué linda. Felicitaciones, quedó hermosa. Ay, tan linda, muchas gracias. Música, molestad que ande bonita. Tiene que faltar la ropita. Y ahora se empieza un moñito, les hacemos. Es que estoy aprovechando aquí porque tengo la silicona. Vamos a hacer un moñito, mira. Tan sencillo como hacer un moñito, lo colocamos en la cintica de nuestros dedos. Sacamos el dedo del que estaba en el centro. Y el que estaba en la parte, la cintica. Hacemos un nudito. Y así nos queda el moñito. Mira. Súper, súper lindo. ¿Tenemos tiempo todavía? Ah, nos quedan cinco minuticos. Yo aquí en el programa voy a volver mágica. Es que el mundo se llama el mundo mágico de Anabel. Entonces yo sigo aprendiendo a ser mágica. Ahí vamos colocando. Qué lindo el moñito. Los respectivos adornos. Nos falta colocar el vestido, que no hemos terminado. Pero como estamos. Ya estamos sobre el tiempo. Entonces le voy a mostrar lo que es la sorpresa. Miren, aquí ya está terminada la muñequita. La otra nos queda ahorita. La otra muñeca que estamos haciendo. Nos quedaría. Solamente que nos cambiaría el color de la telita. El color de la. O sea, prácticamente es lo mismo. Cambia. Sino que cambia es el vestidito. Pero realmente nos va a quedar así. Entonces, me voy a tomar estos cinco minutos para indicarles. La colocación de los brazos y las piernas. Como les decía hace un momento. Mira, si lo hacemos de esta forma, como estamos trabajando esta muñequita, nos va a quedar sentadita. Y aquí hicimos otra colocación de los, de las piernecitas. Vamos a, miren el pantaloncito como les queda ya terminadita. Miren, la colocación. No las colocamos a las otras, a esta la colocamos las piernas frente acá. Esta la colocamos en el otro costado para que nos quede como cortinera. Y esta para que nos quede sentadita. Ahí es donde cambia lo de los bracitos, la colocación de los bracitos y las piernecitas. Qué linda. Esta está para colocar en el cortinero. Aquí en los bracitos les colocamos unas cinticas que es la que va a amarrar las cortinitas. Entonces, le colocamos unos adornitos, el vestido que está por terminar, le colocamos un moñito, le colocamos los pantaloncitos que nos hacen falta, nos quedaría así. Y así quedaría terminado el proyecto para una cortinera. Mira, así va quedando la muñequita. Qué linda. Así va con su manguita. Como recuerden que ya está evidente, nosotros siempre aquí en Anabel Contre hacemos todo, todo paso a paso. El próximo programa vamos a terminar, la muñequita la terminamos toda completa para que ustedes vean cómo se termina de coser la manguita, cómo se termina de colocar los accesorios y todo lo que le hagan falta. No se preocupe que el próximo programa también la vamos a terminar y comenzamos con unos proyectos. Bueno, aquí la tenemos ya terminada, Andrés. Sí, no, pero para que vean la ropita. Ya es cuestión de ensamblar el vestidito. Sí, la ropita, la ropita. Cómo se ensambla el pantaloncito. Ya la muñequita quedó lista. Y colocar los respectivos adornos, las cinticas, en los piecitos, en los bracitos, donde todos le puedan colocar adornos. Ese es el programa y el proyecto de hoy. Yo creo que ya, Andrés. Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por seguirlos, gracias por estar ahí, gracias a todas las personas que me escriben. Son muchísimos comentarios, a veces no los alcanzo a escuchar todos o a leer todos. Muchas personas me mandan audios, pues no los puedo escuchar aquí en el programa. Gracias por estar siempre pendientes. Y gracias por sintonizar el canal TBC y el mundo mágico de Annabelle. Nos vemos en otra ocasión. Chao. Chau. 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 Chau.